El zumbido en los oídos es una afección común denominada acúfeno. Cuando los zumbidos, chiflidos, sonidos o silbidos van al compás de los latidos del corazón, esta condición se denomina acúfeno pulsátil. Esta afección puede tener muchas causas y no suele ser grave, aunque es muy difícil de tratar. A continuación te presento una serie de consejos de cómo puedes tratar el acúfeno pulsátil. Consulta a tu médico para determinar la causa del acúfeno pulsátil. Entre algunas de ellas se incluye la pérdida natural de la audición en adultos mayores, la exposición a ruidos fuertes, la cantidad excesiva de cera en los oídos y el entumecimiento de los huesos del oído. Si el médico logra determinar la causa, puede encontrar la forma de aliviar el problema. Quita el cerumen impactado en el canal auditivo para aliviar el acúfeno pulsátil. Existen algunos productos de venta libre que te ayudarán a hacerlo, pero obtendrás mejores resultados si este procedimiento es realizado por un profesional. Alivia los síntomas del acúfeno mediante la supresión de sonidos. Compra una máquina de ruido blanco o una de sonido ambiental que emita sonidos relajantes que puedan bloquear el acúfeno. También existen audífonos especiales que bloquean los ruidos no deseados y reducen los síntomas de esta condición. Pregúntele a tu médico si tomar antidepresivos tricíclicos podría ser bueno para tratar tu condición. Tu médico te puede recetar alguno de estos fármacos a modo de prueba para determinar su defectividad en el tratamiento del acúfeno. Sin embargo, estas drogas pueden tener efectos secundarios como adormecimiento, sequedad en la boca y náuseas. Suspende su uso si desarrolla síntomas graves y comunícaselo a tu médico. Elimina del ambiente los posibles irritantes. Los sonidos fuertes y la nicotina pueden agravar el acúfeno pulsátil. Trata de no asistir a eventos donde abunden ese tipo de sonidos, como exhibiciones de fuegos artificiales y recitales. Además, evita el tabaquismo pasivo. Reduce el nivel de estrés para aliviar los efectos del acúfeno. Muchos pacientes sostienen que su problema empeora cuando están bajo presión. Realiza ejercicio, descansa lo suficiente y trata de evitar actividades estresantes para reducir la preocupación que podría agravar tu condición. Programa una sesión de acupuntura que te ayuda a aliviar los síntomas de esta condición. Este método alternativo de curación puede ser exitoso en la reducción de los síntomas. Busca a un acupunturista con experiencia en el tratamiento del acúfeno. Para más información, visita el enlace que se encuentra en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Hasta pronto.